¡Señores, señores! ¡Daniel Arismendi! A.K.A. Gómez Palacio en el chante Pa' todos esos niños que se sienten especiales Carecen de cariño, sueñan con tocar el cielo Parezco Ronaldinho, pero en los juegos mentales Cabronas y lampiño y me quieres tomar el pelo Me dicen bo patiño, yo los veo a todos iguales Siempre he sido pestiño, no vine a romper el hielo Me gusta sin corpiño y me gusta vivir sin planes La muerte me hizo un guiño, logra esquivar el anzuelo Oscuras en mi cuarto, bien relax, sacando letras Cada vez con las grietas, con mi abuelo estoy de luto Las mentiras aprietan, no puedo callar los gritos Ponte la camiseta si es que quieres ver los frutos Estaba roto, pero siempre di la reta Con todos esos putos que se filtran en el gueto No te respeto, de mis rumores también mitos Si quieres que funcione todo tiene que ser mutuo Mis emociones no las calman ni con litio Como Vito Corleone quiero morir en el patio Soy en mi sitio, durante un tiempo paga el micro Pero ya regresé, no hay quien eduque a los chamacos Mucho talento, pero más ganas de lucro Que me suenan a viejo, pero bien nuevos los trapos No cierro tratos, me decían que no había cupo Hay gente que supo que yo le daba y ahora yo le escupo Decían que no me conocían, si hacen patos Como yo cuando me mencionan el tema de estupro Todos alerta esperando mis movimientos La herida abierta de este hijo desobediente Cambio la oferta y ahora me falta el aliento Estoy despierto, rodeado por las serpientes La mente fresca, solo que más cascarriento Más irrelevante, tan irreverente Ya nada elegante, menos inocente Sigo siendo el de antes, pero en otro ambiente No sé de diamantes, creo que estoy demente Pero sin amantes, sin tantos pendientes Quiero estar en paz conmigo, no con la gente Tal vez soy un mal amigo, cómodamente Tal vez soy un mal amigo, cómodamente Y me dicen que no sea mediocre Creen que deje ya la miseria De mi cine ya no sé qué sería Ahora que tengo más enfoque muchos ya no me fían Pero no vine a hacer historia Vine a hacerme pendejo y a pasarla bien Pues cada quien hacía el Daniel y sin mover mercancía Yo me despierto y no me falta nada Aunque con la cuenta vacía Huyo de las multitudes, de todas salgarabía Conozco tus inquietudes, pero no siento empatía Cabrón, por mí no te apures, que yo nazco cada día Si me ves no me saludes, que ahora yo estoy en la mía Soy uno de esos que aludes con la mejor plusvalía Ser de los tuyos, ¿de qué me valdría? Si no de orgullo yo sigo en mi rollo libre al vendrío Andar derecho es la mejor rebeldía Porque ahora todos van de malos Solo me cuido ya del papiloma humano Aquí dormimos tranquilos Son otras cosas las que anhelo Lo escribo, lo grabo, me escurre el estilo Ah, yeah Jómez Palacio en el pinche y chante Dólares bitch, madafaka Yeah Cuatro veinte estilo Dos, 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 dos Es un homenaje Con todo respeto Se respira el miedo por toda la ciudad Cuidando tu espalda no ver a dónde van Otro día otra mujer no llega a cenar Quien la espera se vuelve pa' la perdida Se respira el miedo por toda la ciudad Cuidando tu espalda no ven a dónde van Otro día otro estudiante no llega a cenar Quien la espera se vuelve pa' la perdida Ancianos dulceando comida en los turbios Porque el sistema los condenó Porque el tiempo los olvidó Los educan pa' competir contra el mundo Jóvenes en redes sociales crecen su capital Ellas venden su cuerpo y otro gas al discote El fiscal hotel manquero el diputado Fue el mismo punto oficial Que lo desbloquean de lo suyo En su barrio Manchan sus manos a diario Volver a casa con vida Se ha vuelto un volado Juego a la zar Con una moneda propia de tu salario En su barrio Por un salario Volver a casa y que siga con vida Mamá condenado de comida Por llena comida Se respira el miedo por toda la ciudad Cuidando su espalda no ven a dónde van Otro de otra mujer no llega a cenar Quien la espera se vuelve pa' la perdida Se respira el miedo en toda la ciudad Cuidando su espalda no ven a dónde van Otro de otro estudiante no llega a cenar No hay riesgo por el estatus Por los estudiantes Por nuestras hijas Por nuestros padres Por los policías Y hasta las criminales Ya no, ya no Dejemos que corra más sangre Jóvenes en redes sociales Cris de su capital Ellas venden su cuerpo Y otro gato al hijo del fiscal O del banquero El diputado O al mismo puto oficial Que nos descojan de lo suyo Ellas solas no se caen ni Ya ustedes caen Ahora esconden a un asesino Y lo caen A sus copas caen A sus copas caen Tu mentiras solo caen Ella sola no se caen Y ya ustedes caen Ahora esconden a un asesino Y lo caen A su imperio caen Y a testigos caen Tu mentiras solo caen Ella sola no se caen Ni ya ustedes caen Ya ustedes caen Y a su imperio caen Y a testigos caen Tu mentiras solo caen Se respira el miedo Por toda la ciudad Cuidando su espalda No ven a donde van Otro día otra mujer No llega a cenar Y en la espera Se vuelve pa' la perdida Se respira el miedo Por toda la ciudad Cuidando su espalda No ven a donde van Otro día otra mujer No llegó a rapear Son primas perdidas Son primas perdidas Todo respeto a aquellos Que no han llegado a casa Señor y señores fuerte El aplauso para Reftam Adelante Amén Si tuviste un gran día O te traicionó un colega Si encontraste un nuevo amor O terminaste a tu pareja En cualquiera de estos casos Encuentra paz en mis letras Detrás de los fracasos Encuentran las experiencias Hoy mi motivo Como vico dar conciencia Sé que el mundo está roto Pero lo haré con paciencia Y si me permites Te daré un par de consejos Aprecia a los más cercanos Ignora a los que están lejos Aprende en la sabiduría Que te brindan los viejos Si envillece tu alma No lo que ves en un espejo Aprende a disfrutar De la más mínima brisa Para estar con Dios No necesitas asistir a misa Recuerda Las mejores experiencias Son mestizas Y que la mejor venganza Es demostrar una sonrisa Haz lo que amas Lo que te llene el alma Después de la tempesta Siempre encontrarás la calma Si eres mujer Compórtate como una dama Y si eres hombre Pues hay que respetar Las drogas y dinero Se disfrazan de placeres El niño enseñado A respetar a las mujeres También los animales Después de todo son seres Y si tu madre está viva Demuéstrale que la quieres Y nunca olvides Que todo llega a su tiempo Intenta no buscar Demasiado mar adentro No busques venganza Tu vive contento Jugando ojo por ojo Todos terminamos tuertos Es simple Como mi forma de vivir Haz por los demás Lo que esperas Que algún llegan por ti Olvida los momentos malos Enfócate en vivir Y no olvides Que el objetivo de esta vida Es ser feliz Así que vive Ríe Disfruta el hip hop Sonríe Sigue intentando ser mejor Unos nacen pa' ser rappers Y otros para ser doctor Si los dos rescatan vidas Porque ver a uno mejor Así que vive Ríe Disfruta el hip hop Sonríe Porque siento que no es tanto rap Por eso digo que es una carta Es como puros consejos Hacia mi mismo Y pues hoy Me gustó Sentí esa canción La necesaria La indicada Y muchas gracias Y muchas gracias por dejarme presentarla Estar bien Hey, no me quejo Yo acepto que ella desde hace algún tiempo Pudiendo cambiar de casa Sigo rentando en inferno Salí de casa un día Aún sintiendo mucha carga Poco a poco El humo se elevó por mi garganta Luego perdí ese peso Cuando luz del medio El beso terminé hipnotizada Con el humo de encilueve Cuando yo creía que todo fluía Bien, me habla Me tienta Provoco mi alma inquieta Escuchando los relatos De conciencia de Cerbero Canto épico de inferno Ese canjo es donde el verbo El pecado de este lado Malas bolsas, nuevo barro Lo que pasa aquí solo lo juzgue el ego ¡Qué mundano! De las nueve que tenía Me faltaron cinco calles Dos, seis, siete, nueve Reventé sin culpa, mijo Divina la comedia En la que dan te da detalles Anda pues, morbo Confiesme de que te caen los mortales Había una doncella Soñando con su princesa Cuando le quiere escapar Huir de toda su pereza Para su sorpresa Que no veo príncipe azul Más bien alguien muy galante Disfrazándome ese ¡Bum! ¡Bum! ¡Ey! La izquierda perdí Yo no paré Curruyendo de la realidad Soñada que logré Ya caí al fundir pedazos De conciencia ya ganada Sentada junto a mi culpa Y su verdad distorsionada A veces que reinaba En mi reino un gozo intrinda Es secreza maligna Adicción que se fundía Quise usar la zapatilla Que por fe me prometía Energía que mi cuerpo extrañaba Y no sentía Puras proyecciones En mi mente inventao Cobarde diablo Sin querer cobrarme las andadas Yo exhalaba En poca nadas de vida Frente a la nada Lo encaraba muy valiente Por eso me perdonaba ¿Quién verdaderamente piensa Que pa' ser valiente Puede fumar muerte A pesar de ser consciente O inconsciente Al concuro que me lanza A mí yo oscuro Aferrado sin querer Luego a mi inframundo El poder dual de mente Juega con el inconsciente Crea escenarios necesarios En presente Cuando uno cree que puede huir Del siguiente Lo atraemos nuevamente Más seguro ni la muerte Más seguro ni la muerte Maki Hay un fuerte corazón Que en mi interior está ardiendo Está ardiendo Hey, no me quejo Yo acepto que ella Desde hace algún tiempo Ah, ah, ah Está ardiendo Pudiendo cambiar de casa Sigo rentando el infierno El infierno No, no Esa letra que yo canto No es de amor Me está doliendo Está ardiendo Hay un fuerte corazón Que en mi interior está ardiendo Oh, yeah, yeah Hey, no me quejo Yo acepto que ella Desde hace algún tiempo Ah, 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 ah Pudiendo cambiar de casa Sigo rentando el infierno El infierno No, no, no Es más fácil contar el cuento Con mis personajes Justifican mi maldad Y ese ya los llamo cobardes Adentro de mi cabeza En donde cura esta historia Ellos tal vez se forman Ya Entonces vuelvo y miran el espejo Frente a mi Mi reflejo es el diablo Con cara de yo Yo no fui Esto fue lo que yo vi Ah, ah Me juzgan creyendo Saber en que acaba el cuento Creen que denso es el verso Cuando cuando creen que miento Aseguran que soy loca Por haber probado el verso No hay verso verso denso Locos son los pensamientos Ah, ah, ah Son los pensamientos Ah, ah Son los pensamientos No hay verso verso denso Locos son los pensamientos No hay verso verso denso Locos son los pensamientos Emociones flow, ya no entrevenuda, necesito luz, hoy te pido ayuda, hay alguien ahí, yo sé que me escucha, canto para mí, aquí está la cura Emociones flow, ya no entrevenuda, necesito luz, hoy te pido ayuda, hay alguien ahí, yo sé que me escucha, canto para mí, aquí está la cura Yeah, yeah, Maki en la casa Salimos de casa buscando lo que nos falta, bendición para la familia que aquí es la que más aguanta, a veces pienso en dejar todo y se hace un nudo en mi garganta Pero en casa falta feria, mi salario no alcanza, yo estoy curado de espanto, pa' ni un diablo a mí me espanta, mi raíz está en la calle, nomás míreme las plantas Y cediendo terrenos se nivela la balanza, pues Adriano es Adriano en la favela o en la cancha, como escuchan dos sirenas, ni corriendo me alcanzan Quieren quitarme el tesoro, pero suenan piratas, ando en busca yo del oro, pero lo tengo en mi casa y llevo todo el año invicto pa' que me corte la racha Si no conoce no puede juzgar al hombre, salimos de calle y fue pa' curarnos el hambre, si vuelvo pa' casa es porque puse en alto el nombre Esto es de puro ganar, Dios quiera y se haga costumbre, si no conoce no puede juzgar al hombre, salimos de calle y fue pa' curarnos el hambre Si vuelvo pa' casa es porque puse en alto, esto es de puro ganar, Dios quiera y se haga costumbre Aquí el peso en las palabras vale más que en la cartera, yo ríjeme en el campo jugando en la bombonera Y traigo el 10 en la camisa, nadie me quita la esfera, no moviéndome a prisa porque el tiempo no me espera Como en constelación, quiero andar entre pura estrella y mija, si calzo del 10 es de a huevo que dejo hue Si enfrente está la corona, mejor que es un amo, porque corona del rey ya se la pone Yo soy rey de mil coronas, viva mi tierra norteña, eslabón por eslabón, pa' completar la cadena Y déjeme la playa sola, la voy a comprar, a un rinconcito en el cielo por si la fama no llega Y si me llega, mi vista no se cega, porque para ser sinceros es larga listales Y eso de deber, favor es nomás, no veo que, ojalá puras ganadas, aunque sea lo que Dios quiera Si no conoce, no puede juzgar al hombre, salimos de calle y fue pa' curarnos el hambre Si vuelvo pa' casas, porque puse en alto el nombre, esto es de puro ganar Dios quiera y se haga costumbre, si no conoce, no puede juzgar al hombre Salimos de calle y fue pa' curarnos el hambre Si vuelvo pa' casas, porque puse en alto el nombre, esto es de puro ganar Dios quiera y se haga costumbre Dios quiera, chao Muchas gracias Hoy me siento ahogado en la rutina En una sociedad consumidora y compulsiva ¿Y quién diría que antes yo no lo veía? Y ahora tengo un poco más de sabiduría Será que veo mucha gente inconduyente e imprudente Que no le importa no ayudar a otra gente Se sienten los dueños de todo Y a la hora de pagarse hacen doidos sordos ¿Qué pasa con esta sociedad? Nos ahogamos en la ignorancia y nos olvidamos de la paz La tranquilidad en la naturaleza nos da Y no hacemos nada pa' poderlo remediar Nunca han cuidado de una planta Dicen que los insectos les espantan Sabiendo que en el gobierno hay mucho Y estos hablan Y cada paso que destrae es más certero que el anterior No llegas en el sistema de Babilón Entra razón y monta a recapacitar Y piensa en qué dirección mira Tú vas con los que hacen el mal Con los que quieren al mundo concientizar No, 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 no Y es que piensas Como la maíz tu te revienta Y mira y piensas Como productos que venden Actores los tengas en conciencia Como el poco dinero lo gastan en cosas inmensas Cosas que salud afectan Contra a los demás no les importa que tengas Y haces esto por encargar para aparentar y sentirte de la alta sociedad De la alta sociedad Y ese destino que deseas lo verás cuando tú quieras Solo evita los problemas y enfócate en lo que anhelas Y sin dañar a terceros, de por seguro da por hecho que estarás en lo correcto Y si te pones y te empeñas cumplirás todas tus metas Solo ten mucha paciencia, perderás y desesperas Y con los pies de la tierra, vencerás cada obstáculo que tengas Astro Rodríguez Y Astro Rodríguez Astro Rodríguez Muchas gracias banda Ya Y te avergüenza el ser humilde Mi gorda gracias a que existes Y te avergüenza el ser humilde Mi gorda gracias a que existes Gracias bandita Suena Así me la paso padre para seguir respirando De esta forma apaciguo todo lo que estoy pensando Dándole vueltas a la puta ruleta Yo voy por más, no no más por su pinche chuleta Le damos calma, la mente pide clemencia Somos compasivos y tenemos conciencia Un desinflamatorio, tenemos evidencia La parte más importante de la estrategia Ejercicio, gramática, recurso literario Parte destacar de nuestro itinerario A diario sacamos y damos lo necesario La única forma pa' salir de este calvario Encajándolas exactamente Con una precisión que me mantiene en el presente Soy más consciente, así lo domino mejor Así controlo todo lo que me causa vavor Suelto vapor que poco a poco se condensa Yo en forma de granizo caigo Soy la tormenta, soy el mejor Soy la paz, soy el fuego Soy ese que con esta espina lastima tu ego Esto me vuelve a la vida, me da cabida Le da serenidad a esta mente suicida Esto me cuida, el ritmo me da la energía Es la lluvia que termina con la pinche sequía Esto me vuelve a la vida, me da cabida Le da serenidad a esta mente suicida Esto me cuida, el ritmo me da la energía Es la lluvia que termina con la pinche sequía Luego, luego todo se recarga Cada que clavamos una hace que la pena valga El tiempo se alarga, dramático como final A todo lo muerto lo tapamos echando de calma Siento especial, soy el más grande El calor de una noche fría Cuando la leña arde, esto no es alarde Ni para golpearte, de mi lado creativo Es el estandarte La primera manera real de sentirme libre Keep it real homie, siempre te lo dije Con esto no le saco a nada, soy el más fuerte Seguro se acabó tu suerte Gusto en conocerte, espero te puedas quedar hasta el día de mi muerte Me siento inerte, el ritmo lo revierte El alma comienza a librar y se vuelve estridente Estaba pendiente, hoy cumplo la promesa Esa deuda de siempre mover la cabeza Al ritmo de este latido Que me da firmeza y se fusiona con el mío Esto me vuelve a la vida Me da cabida Me da serenidad a esta mente suicida Esto me cuida El ritmo me da la energía Es la lluvia que termina con la pinche sequía Esto me vuelve a la vida Me da cabida Me da serenidad a esta mente suicida Esto me cuida El ritmo me da la energía Es la lluvia que termina con la pinche sequía